Cumpleaños Feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año tres mil Dios te dé la salud Bendiciones también Dios te cuide y te guarde Ahora y siempre, amén Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños Feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año tres mil Dios te dé la salud Bendiciones también Dios te cuide y te guarde Ahora y siempre, amén